Las aceitunas son el aperitivo por excelencia. Si estas aceitunas las mezclamos con crema de queso, que no es ni más ni menos que queso de oveja macerado en aceite de oliva, que le va a dar un toque picantón, pues esto ya es el sumum de los aperitivos. Aquí tenéis lo que voy a hacer. Voy a coger unas aceitunas, las voy a echar en un cuenquecito de barro y a continuación le voy a añadir esta crema de queso, que no es ni más ni menos que, como he dicho, queso de oveja macerado en aceite de oliva del bueno. Bueno, veis ahí ese colorcito blanco porque ya está como deshaciéndose. Es un queso que lleva aproximadamente un mes macerando y ya digo que esto es una explosión para el paladar. Aquí tenéis, esto es una tapa que os va a encantar. Gracias por ver el video.